Pensar que es tan extraño haberte conocido Pensar que ni en mis sueños tuvieras existido Creer en imposibles, sentirme sorprendido Son cosas que hace tiempo pensé que había perdido Extraños son tus labios, extraña tu mirada Si ríes y estás triste, misterio es si me amas Extraño es que tu nombre inicie mis mañanas Misterio eres salva, cual rosa en la playa Déjame llegar a ti, déjame saber que hay De tus pétalos cerrados que escondes para mí Déjame llegar a ti, déjame encender la llama Déjame saber que esconde una rosa en la playa Una rosa en la playa Ser tu amigo en la playa Soñar contigo por la playa Sembrar destinos junto a ti Descubrir que eres rosa en la playa Que eres rosa en la playa Guéns a ti, déjame saber que hay